Ana, mira, ya me voy Ya casi te vas a ir con tu venta Si, ya tengo lista y solo levantarme las manos Si, ya tengo que ir a trabajar A trabajar y con Gina Lo que pasa es que Lo que pasa es que hoy en el trabajo Todos nos pusimos de acuerdo que con Gina O sea, de los compañeros Todos, todos los compañeros Si, todos, todos O sea, todos De hecho, hasta las compañeras van a ir con Gina Pero hay cosas de que le dijimos al jefe Mire, con Gina Y que no tu jefe es bien estricto O algo por el estilo Si, pero como hoy él no va a llegar Entonces ya quedamos de que pues Con Gina y vamos a ir todos Solo porque es más cómodo Es que los zapatos son muy pesados Ya vemos que si cansa Yo igual tengo que salir a dejar unos pedidos Y tengo que ir a tener los catálogos que le dejé a la vecina Ay, por cierto, ya le vino a la vecina Y lleva bastantes cosas, ¿no? Si, yo creo que Mira, no vamos a ir a almorzar No, no Por eso te digo Si va a pasar de casa Creo que te vas a tardar bastante Sí, yo te decía Porque así te mandaba a comprar comida Pero como no vas a venir Yo igual voy a ir a esta natal Porque Tengo que ir hasta la otra colonia A traer Una caja que me dejaron ahí Ah, mejor Si, yo creo que van a ir como tipo 5 No hay problema No, no, no Tómate tu tiempo Es decir, dale Hoy Puedes tomar el tiempo que vos querrás Ah, vaya Que no me parece mucho lo de la llena Ah Pero Tener cuidado por el de tu trabajo Yo la verdad ya me agarró un poco la tarde Y Ya me tengo que ir Ahí Tener cuidado Sí, este yo Igual yo también me traqué Buenas Buenas Hola muchachas Aquí les traigo tus pedidos Ah Va Mire Ya vino ¿Qué es lo que hace esto? Sí, este Me lo mandaron antes Le traigo el pronunciador ¿Bloqueador? Le traigo esa celda que me pilló Y eso es para el pelo Me dice usted Ay, mire Fíjese que en la caja Me vino Me vino Este Un maquillaje Además No sé si me lo quiere agarrar Depende el tono que sea Ahorita viene A buen precio Fíjese El 4 Pero es que yo me aplico al 5 Y este es el 4 ¿Y crees que no es el 9? No Me ha quedado muy chévere Ajá Cuando anda al 5 entonces También le anda una caja de polo Y que viene bien cómoda Usted sabe que estas son bien carísimas Pero igual no es el tono que yo me aplico Tampoco Ajá Es que ese es el problema Que no es el tono que yo me aplico Sí Ay Y esta crema que dicen Que es para tener la piel bien hidratada No sé Bien bien cómoda también El nuevo producto que es lanzada Es para que se me tenga a mi hidratadita Es el náscara Sí Para aclarar Para cuando estés Que buena Ajá Para el sol y todo eso Pero mire Es un sal de pedicures No me puede conseguir Yo fíjese que tengo que tener los catálogos Y donde los voy a traer Yo los traigo para que los mire Creo que ahí viene Y como que viene un poco más cómoda Por la temporada Niño Es mal educado Está hablando la señora No usted Pues sí Pues sí No sé si quiere que se los pida Sí Ah fíjese que dicen Que la próxima campaña que viene Vienen unas raciones bien baratas De las que usted siempre me agarra Le enseño los catálogos Y ahí vamos a ver Y aquí cuánto me sale Mire Aquí le alio 20 Y aquí parece que venía 15 ¿Verdad? Que no he revisado el folleto muy bien Y este que valía 20 también Entonces son 40, 55 55 Sí ¿Cuándo va a venir por los catálogos Y por el dinero? Que ahorita tengo huevas levantando Por ahí No, sí O sea que usted ahorita Está bien cómoda Pues sí La otra semana voy a venir Todavía le da ahí Para que Bueno Yo me voy Te lo que más pedido Nos vemos Luz Hola, hola, hola Yo pensé que me ibas a venir No, no Si ya Si a ratos estaba allá en la calle Esperando que una señora Que ya pasan de ahí Y de fuera Porque me va a entrar aquí Capaz ya rega la bulla De que yo ando aquí Y viéndome con vos Pues sí Pero como no quieres dejar A tu mujer No, lo que pasa Es que me ha costado Salir de la casa ¿Por qué? Porque como Supuestamente ella sabe Que hoy No trabajo Y no Le dijiste que a trabajar Venía Si Pues no ya Como decirle Porque con Gina Si venís a trabajar Sí, pero Pero o sea No le puedo decir así Que explicarle Y por qué no la dejás Pues mira Si nosotros nos podríamos Ser bien felices Lo que pase Y mira Ella no te da lo que yo te doy Podría vivir aquí conmigo Es que lo que pasa Es que como No es tan fácil Porque imagínate Yo tomo la decisión Y los vecinos Le dan cuenta La comunidad Se da cuenta Ay ¿Vos qué te importe? Si lo sabe Dios que lo hace Para el mundo entero Sí, pero también Bueno ¿A poco es lástima Que la gente vaya Hablando de ella Y que la va a andar Criticando Porque pobrecita Se queda sola Que la traicionaron Y todo eso Cosas diferentes Sí, se va a conseguir otro Ya vas a ver Si la vida sí Mira Hay veces está Hay veces no Y se va a conseguir otro Mira Yo lo único que estoy haciendo Y además Que puedas completar Lo que de ella también Bueno Eso sí, es cierto Pero yo lo que estoy haciendo Ahorita Es que yo me estoy comportando Así todo simple O raro Para que pues ella Se aburra de mí Y ya Lo hagamos legal O sea Ya nos dejemos Y después de que nos dejemos Pues ya yo estoy libre De tomarme así Pero saber cuánto tiempo Más te vas a tardar Porque ya tenés como Cinco meses por lo mismo Y nunca Nada de la verdad Es que no Como siento que me quieren mucho Está muy Está muy Muy metida Y yo también te quiero mucho Más sin embargo No estás aquí conmigo Todo el tiempo Sí, pero acuérdate que O sea No es por hacer Estas animadas Pero en parte Ella llegó primero A mi vida O sea Yo soy la segunda No, no No, no Quise decir eso Lo que quiero decir Es que Que entende O sea Estoy tratando la manera De me sentada Es que yo me aburro De estar aquí solita Me podrías hacer compañía Y no Estoy aquí solita Vengo la otra semana Para Ay, Dios mío Ay, mire Fíjese que me viene Una caja de polvo Y un maquillaje Y ahorita viene bien cómoda No sé si me quiere agarrar Paquete Ay, no Muchacha Ya es suficiente Con esto Que no ve que Que más de 55 Usted ya no No me acaba lo de pago Me va a salir Para dárselo a usted No, pero le puede ser Esperito Si usted quiere No sé Acuérdense que Así trabajamos nosotros No, muchacha Pero ojalá esto Ay, una pregunta Por si no sabe Si está Vicky ahí Es que Ella me pidió Unas cosas también Una crema Vicky Si La muchacha de ahí Ay, mire usted Que floreado Usted ese palo Viene que cuando viene Del norte Miren Comienza a zarandear Todos los boladitos Y le llaman avioncitos Fíjese Vizan acá Todos los boladitos Así Si, verdad Si Nunca andaba usted Por estas épocas Aquí entonces No Ya decía yo Si, ya decía Fíjese Para pagarle Fíjese Allá tengo Miren Enrollado un montón De morros Mira ya He hecho Una matataja De morros Voy a sacar La gemilla La voy a limpiar Y fíjese Que la voy a ir A vender Para pagar Después O sea Más rápido Ya no le pago De mi sueldo Si, si, si Tiene razón Pues si No sabe Si está ahí Vicky Vicky Si Es que Le tengo Una Sí Pero Pero Esto ¿Cómo se echa? Ahí Trae la Multi Protector Solar Para rostro Y cuerpo Protección Muy Alpino Así le dijeran A uno Miren Cuando a veces Miren Uno Uno Le va a hacer Alta cobertura Y la misma Porque yo me la echo En la piel Y no se me ve Así de gruesa Ajá Sí Pues si No sabe Que está Ella Ahí Ah Vicky Eso me preguntó Sí Hay discursos Vicky De verdad Y yo te prometo Mira Porque mejor No me vamos De aquí No Espérame 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 Que me cago De eso ¿Qué? ¿Qué? Tu mujer Tu mujer Viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene para acá Escóndete Escóndete Viene con el pedido Espérate 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 Santo Dios Buenos días Muchachos Ah Buenos días ¿Cómo está? Muy bien Que tiene Muchacha Que la vieron Muy bien No sé Como bien Este no Es que dice Que voy a amanecir Mira Aquí le traje Lo que usted me pidió Y lo de para el cabello Ajá Sí, sí, sí Tiene razón Tiene razón ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? Ah pues Este Este bien Este tapón Este me había caído Ahí está Sí, aquí está Sí, bien, bien Y cuánto va a ser Aquí en estos dos muchachos Mire, ese le cuesta 25 y 20 Ah Serían 45 Sí Ah, vaya, vaya Ese pero Si se lo llevo a pagar Yo más tarde Fíjese Porque ahorita No tengo No, no No tengo ningún problema Yo le hago esperita Fíjese que vinieron Tres cajas de polvo Ojalá Tres cajas de polvo Sí Ay, sí, está bonito Y de buen buen precio No sé Cuál me va a agarrar No sé Este Este, fíjese que ahorita no Porque fíjese que quizás Ay, qué Ay, discúlpeme Tengo que ir a entregar Otro estudio Que es la muchacha Que no voy a trabajar ahorita Sí, sí, sí Me voy Muchas gracias Ay, gracias a Dios Se fue Ay, vaya 45 Ya, salí Ya se fue Ay, Dios mío Qué terrible Un día de estos Me van a descubrir Por eso es que la tenés que dejar ya Porque yo te quiero aquí conmigo No con ella Tenerme paciencia A ver qué molesta esto Sí, solo que la encargué Y mirá Yo todavía encargándole cosas A su mujer Y por Dios Al ratito nos van a descubrir No, no creo que nos descubra Eso de que nosotros nos descubra Va a ser imposible Por eso la tenés que dejar ya Para que ella no nos vaya a encontrar Con las manos de la madre No, pero no nos va a encontrar jamás Ay, buena muchacha Ay, buena muchacha Ay, mi amor Eh, ¿me podés explicar qué hace vos aquí? Si supuestamente estabas en el trabajo Ay, es que Ya mira, no te puedo explicar, mi amor Yo estaba Silla de trabajo Solo ¿Y qué haces aquí entonces? Yo vine porque Se me olvidó un producto No, es que Yo quería preguntarle A ver si tiene Limones o algo así Ella no tiene limones Es que no entiendo ¿Qué haces aquí? Mira, cómo te explico Este Quiero que me deje una explicación Ahorita mismo ¿Qué está pasando? ¿Y usted? ¿Qué pasa? Mira, mira No, es que necesito explicación De los dos Porque yo no entiendo aquí O sea, yo ando de sol en sol Y yo te hago trabajando vos Y yo para ayudarnos en la casa Todavía salgo a vender A solierme Y vos Te vengo ya en una casa Y de una cliente Y de seguro vos Le vas a pagar eso, ¿verdad? ¿Ah? No Y usted tiene algo que decirme ¿Cuánto tiempo me está viendo la cara? Ya, mi amor Yo te voy a explicar ¿Y qué explicación? ¿Qué más? Te voy a explicar Mira, es que no hay lo que... No, no es lo que parece Ah, no, no es lo que parece Y según ¿Qué es lo que yo me estoy imaginando? Vengo allá a mi marido En la casa de otra mujer ¿Y qué me voy a imaginar? Bueno, sí ¿Sí qué? Sí, sí, te he sido un fiel con ella O sea, sí he estado hace cinco meses Ah, hace cinco meses Estaba viendo la cara Pero, mi amor Yo te voy a explicar O sea ¿Y qué explicación? O sea, yo te amo a vos ¿Y a ella? Ah, la vas a ella O sea, no es que... ¿Y me dijiste que le ibas a dejar a ella por mí? Ah O sea, es que... ¿Me vas a dejar a mí por ella? No, o sea, sí Es que mira, pues es que ella es como Como que fuésemos primos, ¿me entiendes? Ah, ahora somos primos Ah, yo soy producto de esa imagen ¿Los hijos se animan? No, yo no lo estoy animando Ah, no Ah, no, no Es que no me está ayudando en nada O sea, a ver Te voy a explicar Mejor vamos a la casa, mi amor Ya hablábamos tranquilamente Mira, no me toqué Mi amor, vamos a la casa Ya hablábamos tranquilamente Vamos acercándonos a la gente No, mira Ahorita te voy a poner Si te sigues entre ella o a mí Es ella o yo No, pues es que... Ay, ¿por qué me pones? ¿Decidí ahorita mismo? No Sí, es que aquí Vamos a hablar ya las cosas claras Pero es que yo a vos te amo Entonces, ¿con quién te vas a quedar? Oye, no, pero es que obviamente me voy a caer con vos Ah, ¿con qué? Entonces, ¿entendiste que la casa vamos a hablar? Ah, ah, ah Me antégraciado Me dijiste que la ibas a dejar Ah, uh No, 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 no